Hola, 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 ¿cómo están? Si llegas a tener un botellón como este, no lo tires, mirá. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a Happy Hobby HH. Comenzamos marcando por dónde vamos a cortar el bidón. Puede ser con la ayuda de un cúter o de una tijera. Bien, preparamos un rectángulo de tela, considerando que cubra todo el interior y que por fuera nos quede un borde de unos 5 o 6 centímetros. Como veo que no me alcanza para cubrir todo el diámetro, le voy a agregar más tela. Pero no te preocupes, no vamos a coser. Vamos a usar la pistola encoladora o pegamento caliente, que pega muy bien tela con tela. Lo que sí, te doy una recomendación, que trabajes rápido, que no se enfríe el pegamento, sino no pega. Vamos a forrar ahora el interior del contenedor. Entonces, una tirita de pegamento, tela del lado del derecho, unimos todo alrededor del pote igual, excepto cuando llegamos a la unión, que le vamos a pegar con un doblez para adentro, en ambas terminaciones. Y listo. Mandamos la tela para adentro. Damos vuelta al pote y nos queda forrada la parte extra. Vamos a comenzar haciendo con un caracol desde el centro, y vamos a ir pegando vuelta a vuelta este cordón, esta soga tejida, que tiene alrededor de un centímetro de espesor. La vamos a ir pegando bien, con este pegamento caliente. Primero toda la base. Y cuando terminamos de cubrir la base, vamos a empezar a subir a través de las paredes. La idea es que quede soga a soga, vuelta a vuelta, bien unida. El pegamento funciona muy bien para este trabajo. Y ir cubriendo toda la pared del contenedor. La idea es llegar hasta cubrir la tela. Si no te alcanzó, podes combinar con otro cordón, de similares características, en cuanto al grosor, o puede ser de otro color o de otro material que queda muy bien también. Como ves, rápidamente avanzas como un grosor cordón, vas terminando el trabajo en pocos minutos. Un tip, siempre espera un poquito, que enfríe el pegamento y que tenga más adherencia antes de avanzar. Como ves, ya fuimos tapando el borde de la tela. Podés terminarlo acá. Mirá como queda. Es una buena opción, mirá. Ahora, vamos a cubrir el interior con un cartón forrado en tela, que tiene la forma de la base. Y para mí, si no puede terminar acá. Así que le vamos a dar una terminación con una soga de yute, dos vueltas en todo el borde, para darle una terminación diferente, seguimos usando nuestra pistola encoladora. Y mirá, realmente queda muy bonito. Últimos detalles para que nos quede bien prolijo. Puedes usar unos pompones o unas borlas. Un aplico, un cuero, una madera. Sé creativa. Jugar es la parte más divertida. Y además, voy a utilizar algo que me quedó reciclando una camisa de jean. Un puño. Mirá, mirá que lindos los detalles. Así que lo voy a aplicar en este bordecito, tapándolo a un mes de la soga. Y te sigo mostrando cómo pegué todo en este trabajo, con el pegamento caliente o pistola encoladora. Última recomendación. Comprá una de marca. Es una buena marca para que te den estos resultados y te quedes confortable. Y mirá, me quedó así. Y vino. A mí me encantó. Si a vos te gustó, seguinos. Somos Happy Hobby H.H. Somos Viviana e Inés. Y te esperamos en nuestro próximo proyecto. Saludos.